El papel de la militancia del partido para enfrentar los actuales desafíos sociales y económicos abrieron en Colombia los debates de la amplia agenda de trabajo con la máxima dirección política en las Tunas y las organizaciones de bases y directivos del territorio. Pérez Gallego insistió en revitalizar el funcionamiento interno de cada estructura y junto a todos los factores laborales y comunitarios, buscar alternativas para producir más alimentos e ingresos a la economía como vía de solventar las necesidades más apremiantes de las familias. La marcha del proceso de bancarización y el empleo de las pasarelas de pagos electrónicos, la implementación en las unidades del comercio y por los actores económicos fueron otro de los asuntos evaluados. Además, se analizó la situación energética, los programas agroalimentarios y cañeros y el alistamiento de la industria azucarera para enfrentar la zafra de la meladura, al tiempo que se llamó a crear un amplio movimiento que cambie la imagen del territorio en esta etapa dedicada al triunfo de la revolución. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.